¡Drop it! La pregunta la pregunta Emily Guillén y pregunta ¿Qué se siente ser youtuber? Bueno, ser youtuber ¿Qué se siente? ¿Qué se siente estar parado frente a una cámara? ¿Se siente extraño estar como que solo en un cuarto filmándote y ya? Pero pues es algo muy chévere que disfruto bastante. Emily Giselle pregunta ¿Tus compañeros y la mayoría de tus familiares saben que haces videos de YouTube? Y la verdad es que sí, mis compañeros del colegio como que la gran mayoría sabe, mis familiares también. Y pues sí. ¿Qué o quién te inspiró a hacer videos? El que me inspiró a hacer videos fue mi hermano. No fue como una inspiración, simplemente me dio como que el Lisa porque no hace videos para YouTube. Al principio como que me dio pereza, ¿sabes? Como que no, no. Como que vi que ese tema como que no era para mí como hacer videos, ¿no? ¿Qué pena? Como los del colegio, ¿no? Y pues no sé, después me dio porque sí, quiero hacer un canal y listo. Esa básicamente fue como mi inspiración. ¿Hacer videos? Valentina Díaz pregunta ¿En qué grado estás y cuántos años tienes? Yo tengo 13 años, el 15 de agosto cumplo 14. Y estoy en séptimo grado que básicamente es segundo de secundaria. Incluso debería estar en octavo, pero en realidad es una historia demasiado larga. Y... sí. Diego Tri pregunta ¿Cuál es el país que más te encantaría vivir? ¿Y por qué? Pues... vivir... Ay, no sé. Me gustaría viajar así como a conocer, a pasear a México. Específicamente Cancún. En serio, Dios mío, fiebre por Cancún. Ese sería como que mi sueño de toda la vida. Salome Palacios pregunta ¿Qué te dijeron tus amigos al saber que eras youtuber? Mmm... a ver... No me dijeron nada malo, así como que ¡Ay no, qué horror! Deja eso, porque no para nada. Antes ellos como que fueron muy buenos. Les sonó como que divertido, algo nuevo, algo raro. Y pues sí, esa fue como su reacción. Adriana Marín pregunta ¿Con qué grabas y con qué editas? Creo que esa es la pregunta más hecha en todo mi canal. Yo grabo con una Panasonic Lumix SZ10 y edito con Sony Vegas Pro 11. En realidad es un editor muy bueno, una cámara muy buena. Y sí, con ese edito. Can de Valdez pregunta ¿Cuáles son tus youtubers favoritos? O sea, como que los que he estado viendo últimamente, que soy como que mega obsesionada, son Juan Pablo Jaramillo, Juana Martínez, Sebastián Villalobos y... Si tuviera que elegir entre uno de esos sería creo que Juan Pablo Jaramillo, o sea, que he estado mega obsesionada. Lo descubrí hace un poco y como que me mega enamoré. Mile Quintero pregunta ¿Tuviste alguna experiencia paranormal? Pues la verdad, no sé si decir que sí o no, de pronto era un trauma, de pronto me lo metí yo, pero sí. Pero vivo con un trauma y que se me va a parecer algo que me ha espantado ahora mismo. En todo momento tengo que estar revisando ahí como que no haya alguna cosa paranormal ahí. Valentina Ojeda pregunta ¿Te volviste famosa en tu barrio o en tu colegio por hacer videos? Y pues, no, es que yo no me considero famosa, así como que wow, tengo que deslumbrar pues en el colegio, no. Pues sí, yo hago videos y algunos lo tocan como que ay que niña tan creída porque hace videos, pero son muy pocos. Y otros lo tocan como que ay sí, la youtuber, pero así como chévere y ya, básicamente. Fernanda Araneda pregunta ¿Cómo sobrevives a las críticas? Yo digo que las críticas son de personas que no tienen nada que hacer con su vida. Eso es todo. Cristal Oran pregunta ¿Cómo es tu personalidad fuera de la cámara? Bueno, podría decir que mi personalidad como que soy así, muevo mucho las manos y tal vez sea como que más loca con mis amigos o en persona o algo así. Como que hay gente nueva que apenas me va a hablar y soy como muy reservada, muy tímida, pero con mis amigos soy demasiado... Sí, el que lo entendió lo entendió. Bueno, voy a responder un par de preguntas más. Dana Ramírez pregunta ¿Qué te gusta más, la Nutella o las galletas? Bueno, a mí no me gustan las galletas, así que obviamente la Nutella. Sara Ibarra pregunta ¿Qué se siente al saber que todos en YouTube te han apoyado? La verdad es que me siento muy realizada, como que 10.000 suscriptores tal vez no es nada para los youtubers así como que gigantes, youtubers grandes, pero para mí lo es todo. O sea, como que para ellos se los pueden ganar hasta en un día, sin hacer nada. Para ellos 10.000 suscriptores no es nada, para mí en realidad no es todo. Lo que siento básicamente es como un sentimiento muy grande, como que gracias a todos ustedes por apoyarme y ojalá sigamos sufriendo mucho más. Hasta que seamos 50.000, 100.000, 1.000.000, 10.000.000. Esas fueron todas las preguntas por el día de hoy, espero que en realidad les haya gustado muchísimo, 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 muchísimo. Si no les alcancé a responder sus preguntas, obviamente les pido disculpas porque pues son muchas, muchas, muchas preguntas, muchas personas. Ay, me quedé sin aire. Pues sí, dale manita arriba si quieres que haya llegado a otro video de preguntas y respuestas. Y un día me puse a pensar que yo en realidad no les tengo apodos a ustedes. Estaba pensando como Lulutubers, Lulufans, no sé. No sé, es una pregunta rara, pero déjenme en los comentarios ideitas de cómo quisiera que los llamara. Recuerda que tengo Facebook e Instagram en donde me puedes seguir. Y pues bueno, creo que ya hablé lo suficiente por el video de hoy. Así que me despido. Chao.